Palabras de quien fuera secretario adjunto de defensa de los Estados Unidos confirman lo dicho por juristas panameños la alerta roja de Interpol no basta para detener al expresidente Ricardo Martínez En Estados Unidos una alerta roja de Interpol no es base suficiente para detener a un acusado porque a partir de 1791 y de acuerdo con la constitución estadounidense para arrestar a una persona legalmente es necesaria evidencia de causa probable Una alerta de Interpol no basta, así se expresó Richard J. Douglas ex secretario adjunto de la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos cuando explicó en su momento del por qué no se le podía extraditar al también expresidente del Perú Alejandro Toledo, quien tiene acusación en su país por tráfico de influencias y lavado de capitales Aquí en Panamá se ha levantado toda una cortina de humo en el caso de la solicitud de extradición del exmandatario Ricardo Martinelli por la supuesta alerta roja de la Policía Internacional Interpol tal como explicó anex el abogado Silvio Guerra ¿Cuál es la importancia de la Interpol? Una orden o un mandato de búsqueda internacional que asimila o postula a la Interpol desde Francia frente a las autoridades de los Estados Unidos de América al final de cuentas Estados Unidos de América decide motus proprio Es decir, por voluntad unilateral, qué hace o no frente a un pedido de esta naturaleza Según el ex funcionario de la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos por lo general, mucha presión dirigida al estado requerido podrá tener un impacto fatal para una demanda de extradición Es más, incluso cuando una demanda está muy bien preparada con documentación y evidencia La represión política en el estado requerente dirigida al acusado puede acabar con dicha demanda Si lo que se le está diciendo a la comunidad nacional, a los panameños es que lo que Interpol señala de esa búsqueda internacional o captura internacional con fines de extradición tiene carácter vinculante o coercitivo para las autoridades norteamericanas, permítame decirle que no, no es así Si entendemos por legislación, con fines de extradición, el tratado bilateral que desde 1904 tiene Estados Unidos con Panamá y viceversa que a la razón es un tratado obsoleto por cuanto allí inclusive se habla de figuras de carácter penal harto superadas tanto en la legislación panameña La solicitud de extradición del exmandatario panameño está basada en la supuesta intervención telefónica de algunas personas Solicitud que no está fundamentada en ningún cargo de imputación y que tampoco es considerado un delito en Estados Unidos Linda Brand, Next Noticias ¡Gracias!